Se murió mi esposa. ¿Qué le pasó? El diabético. ¿Por qué la otra vez visité a tía Manuela? Ajá. Pues todavía platiqué con ella. Sí, se platica, platicaba bien. Hijo. Se platicaba bien, pero ya que subió el azúcar, ya no le pudieron consularlo. Así es que ella se enfermó, se le complicó la enfermedad. Sí. Y se murió tía Manuela. Se murió, pues. Sí, por aquí andamos con este bonito recorrido y ante muchas curvas. Hoy tenemos una ayuda que dar y para esto, pues, estamos ocupando un poco de carretera. Y ahí vamos. Y ahí viene otra curva. Vamos llegando donde las nubes acarician las montañas. Sí, así es como seguimos con este bonito recorrido. Estamos ya dentro de lo que son las montañas. Hoy iniciando un bonito recorrido. Estamos ante una fresca mañana y todo muy nublado. De llegar al domicilio de tío Esteban. Por allá anda tío Esteban. Y hoy lo visité. De hecho, ya estamos aquí dentro de lo que es su casa. Ya a tío Esteban, de hecho, le cuesta caminar mucho. Y hoy vamos a platicar con él. Y es que a través de los años, el tiempo, pues, todo se va gastando. Uno se va gastando. Y ya a tío Esteban le cuesta mucho caminar. Pero ya le voy a hablar con él. Voy a platicar hoy con él. Buenos días, buenas tardes, tío Esteban. Buenos días, buenas tardes. ¿Le digo cómo ha estado? Sí, pues bien, ha estado. ¿Sí? Ah, a mi me pasó de mal, se murió mi esposa. ¿Mande? Se murió mi esposa. ¿Y ahora qué le pasó? El diabético. ¿Porque la otra vez visité a tía Manuela? Ajá. Pues todavía platiqué con ella. Sí, se platica, platicaba bien. Bien, bien, pero ya que subió el azúcar, ya no le podían controlarlo. Así es que ella se enfermó, se le complicó la enfermedad. Sí. Y se murió tía Manuela. Se murió, pues. Híjole, pues qué difícil, tío Esteban. Sí, de todas maneras se ha... Está difícil, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo sé que la tristeza sí es, pero le vas a echar ganas. Sí, de todas maneras sí es, pero ajá, ¿qué? Sí, para que no le gane. Sí, hay que ser fuerte, porque qué se le hace, pues. Así es, tío Esteban. Ahí. Le digo, podemos pasar aquí adelante donde salió. Sí. Ah, bueno, yo lo sigo. Ajá. Es que le traje un pollo para que se lo coma. Ah, muchas gracias. Y además una ayuda. Ay, gracias. Pues ya encontré aquí a tío Esteban, pues. De hecho, a tío Esteban le cuesta mucho caminar. Y hoy con una triste noticia de que tía Manuela murió. Eh, ya por ahí en algunos videos anteriores tenemos a tía Manuela. Cuando yo la encontré haciendo lo que son las tortillas. De hecho, de ello también se vive tío Esteban, de la ganancia de las tortillas. Hoy tío Esteban, pues ya lo encontré así. Por aquí andan los pollitos. Y ahí está mamá gallina. Ya por aquí acomodamos a tío Esteban. Le digo, tío Esteban. ¿Dónde? Yo le voy a calentar su pollo. ¿Eh? ¿Sí puedo? Voy a pasar y le voy a calentar hoy su pollo. Ajá. Pues ya ve que ya no está tía Manuela. Sí, ya está, pues. Por aquí ya pusimos lo que es la cazuela. Esta puerta, tío Esteban, la mantiene ahora cerrada. No sé por qué. Porque yo me acuerdo que en aquella ocasión que vine a visitar a tía Manuela. Ahí guardaba a los chivos. Y la puerta sigue igual. De hecho, le estamos moviendo al pollito. Para que se caliente bien. Y para que así pueda comer, tío Esteban. Ahorita un buen taco. El detalle es que él, cómo le va a hacer para cocinar después. Porque la única que le cocinaba era tía Manuela. Ahí ya poco a poco se va calentando el pollo. Y hay que mover bien las piezas para que no se batan, sino con cuidado. Ahí ya va quedando. Por aquí sigue, tío Esteban. Este tronquito que vemos. De hecho, es muy sanativo. Recomienda mucho para los riñones cuando alguien tenga dolor o esté inflamado. Estas partes de este tronquito se ponen en agua. Ya luego de ahí se pone a serenar. Y al otro día se toma como agua de tiempo. Se llama acuatle y es muy bueno para los riñones. Bueno, lo que tengo entendido es lo que veo que aquí tío Esteban lo tiene. Y lo más seguro es que lo va a ocupar. Y ya de este lado yo digo que ya está el pollo. Ahora vamos a calentar un poco de café para tío Esteban. Ya que el pollo ya está listo. Y ya está listo. Ahí ya quitamos lo que es el pollo de la lumbre. Y ya por aquí le pusimos lo que es el café. Pues ya está listo. Se lo vamos a servir aquí a tío Esteban. Pues para que él coma ahorita bien calientito. Ahí acompañado con lo que es el pollo. Ahí está ya lo que es el café. Le digo a tío Esteban ahí está su café para que ahorita se lo tome. Y aquí lo seguimos acompañando. Ahí está mire. Ahí ya lo coloqué. A calentar las tortillas. Bueno, abajo ponemos una y encima ponemos la otra. Una se va a quemar pero la otra no. Y así le vamos a calentar tantito lo que son las tortillas. Ahí la movemos tantito para que esté bien caliente lo que es la tortilla. Ahora vamos a servirle el pollo ya a tío Esteban para que coma aquí calientito. Ya por aquí le voy a entregar su pollo tío Esteban. Sí. Ahora sí a comer. A comer. Ahí está mire. Sí tío Esteban. Ya para que se lo coma. Sí tío Esteban. Ahora sí. Gracias a Dios. Gracias a las ayudas que vienen de muy lejos. Ahí está. Mande. Siente que me acompañas a comer pollito. Ah, está bien tío Esteban. Yo también voy a tomar una pieza. Sí, con permiso. Yo también tomo una pieza. Gracias. Gracias tío Esteban. Sí tío. Ya tío Esteban. Ya está comiendo su pollito ahí con cuidado. Lo bueno es que ese está suavecito. Sí. Sí está. Aquí tenemos uno de los últimos recuerdos de tía Manuela. cuando estaba ahí con su bonito vestido. Muy regional. Hermosas flores. Ella ya se nos adelantó. Ella es tía Manuela. Y estamos aquí en un lugar donde ella hacía mucha tortilla para... Pues para ir a vender a los demás pueblos. Hoy descansa en paz tía Manuela. Y la ayuda yo se la voy a entregar aquí a su esposo. De hecho ya la coloqué todo por aquí encima de lo que es la leña. Aquí ya la coloqué y ya por aquí está toda. Ya por ahí le traje unos huevitos también. Y ya ahorita se la entrego aquí a tío Esteban. Híjole hoy noto a este gallo. Muy triste él. Lo veo. Y era el gallo de tía Manuela. Ahí colocamos todo lo que es la ayuda. Le vamos a dar un dinero también tío Esteban. ¿Pesos? Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí tío Esteban. Ay con cuidado. Es que a tío Esteban le cuesta mucho lo que es caminar. Y aquí está sostenido otra vez con lo que son los carrizos. Me pidió que se iba a mover tantito. Ya que a él ahí estaba mal acomodado. Pues ya su caminar es muy lento de él. Y su único sostén pues son los carrizos. Ya se acomodó mejor él. Los que me están ayudando en el norte. Sí tío Esteban. Gracias. Dios que les dé más vida y salud a ellos. Dios los bendiga a todos ellos tío Esteban que andan lejos. Ajá. Y hoy le mandaron esta ayuda. Está bien. Muchísimas gracias a ellos. Y pues yo lo voy a seguir visitando eh. Ajá. Ojalá. Ojalá que sigan. Ahí estamos. Sí. Primero Dios tío Esteban. Primero Dios. Gracias. Yo ya no puedo salir. Ya no puedo caminar. Ya no trabajo. Ya no trabajo. ¿Te acuerdas que en aquella ocasión nos encontramos en el campo cuando andabas cortando? Yo salía yo en el campo esa vez porque hoy ya no salgo. Ya le cuesta más tío Esteban. Me cuesta mucho para salir. ¿Más el caminar pues? Sí. Eso es lo que. Los tíos no son los que ya no quieren, ya no ayudan para salir al campo. Sí tío Esteban. Yo no salgo. Yo no trabajo. Híjole tío Esteban. Bueno tío Esteban pues aquí me estoy despidiendo de usted. Gracias ahí a las ayudas que vienen de muy lejos. Ajá. Y lo voy a seguir visitando. Está bien. Está bien. Ahí estamos. Sí tío Esteban. Sí. Ahí dejamos al escubi, al payaso, así llaman el Snoopy. Animalitos que acompañan aquí a tío Esteban. De hecho pues yo ya me estoy despidiendo de ustedes. Gracias. Estamos continuando con más videos. Ahí anda tío Esteban. Lo repito, su único sostén es un par de carrizos. Y aquí sus únicos compañeros de compañía es el payaso, el Snoopy y el Scooby. Es lo que tengo entendido que él me platicó. Pues aquí dejamos aquí a tío Esteban. Hoy estuvimos con él. Aquí lo que es acompañándolo. Vamos.